Porque eres la flor del Chaco Te canto Puerto Tirol Para mí fuiste cristal que forró mi entendimiento Te llevo en todo momento junto a mí peregrinar Y siempre te he de cantar Al compás del instrumento En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujada en la laguna Cantaba a mis madrigales Aprendí en los quebranchales Hasta la vida cantando En mis besos ir dejando Cual miel queda en los canales Así se sigue el chamamé Chamamé A un líneas del río negro Escuché un estrimera Conducé dos de ladera El amor de una mujer Por eso dejando ayer Mi recuerdo más sincero A vos escuchar te quiero Hasta que te vuelva a ver Por eso dejando ayer Mi recuerdo más sincero A vos escuchar te quiero Hasta que te vuelva a ver Aos Tren Chora sanfona velha Aos Porto Burdinho Aos Porto Burdinho Fumando un cigarro meu Carrombiano en penas Se leve andar Montando siempre en su zaino Entrando a largo Sale a vagar Nariz No me reconoce No retenho En dón vos tenham Amante el candi Senhora de dom me vino Y por que causa O y con hace Candi Candi Vai render así Por algún amor que la llevó De tu vivir en sonreír De tu vivir en sonreír De tu vivir en sonreír